La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia Claudia Sheinbaum. Ayer estuvo en la delegación Álvaro Obregón y también recorrió algunas zonas de las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, donde reiteró que será un gobierno que ponga por encima a la gente, así como acabar con la corrupción y con los altos privilegios del gobierno. Para hoy continuará con visitas a algunas colonias de las delegaciones Álvaro Obregón y Benito Juárez. El aspirante del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, este miércoles visitó la Agencia del Ministerio Público 10, donde hizo una denuncia contra la ineficiencia, la corrupción y el burocratismo del lugar. Además realizó un recorrido en Santa María Tetepan y acudió a un evento masivo con vecinos de Santiago Tullegualco y San Gregorio en Xochimilco, donde se comprometió a reparar las escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de brindar seguridad y abasto de servicios primarios. Para este jueves presentará un prototipo de cámaras de seguridad y uniformes que usaría la policía capitalina, de acuerdo con su estrategia de seguridad en la colonia La Conchita, delegación Tláhuac, y además realizará un recorrido por el lugar. La candidata a la gubernatura de la capital mexicana por parte de la coalición por la ciudad al frente, Alejandra Barrales, no tuvo actividades la víspera y para este jueves tendrá una participación con el periodista Ciro Gómez Leiva para posteriormente dirigirse a la delegación Gustavo Amadero, donde se reunirá con habitantes de las colonias San Felipe de Jesús y Luis Donaldo Colosio. La representante de la alianza conformada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, también hará recorridos por las calles y parques de la delegación Azcapotzalco en las colonias Santa Catarina y El Rosario. Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista de México, la víspera se presentó en diversos programas de radio, donde continuó con su propuesta de mayor presencia policíaca en el transporte público, detener las construcciones irregulares y proteger áreas verdes. La candidata independiente Lorena Osornio recorrió varias calles de la ciudad para escuchar las necesidades de los habitantes y reafirmó que el eje de su campaña es vigilar sus derechos sociales. Para este jueves hará recorridos por la línea 2 del sistema colectivo Metro y se reunirá con ciudadanos de la capital mexicana en la avenida Chapultepec y Cuauhtémoc. Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza, continúa haciendo campaña a través de programas televisivos. Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, dará inicio a su campaña a la candidatura a jefe de gobierno este jueves a las 17 horas en la Plaza de la Solidaridad. Notimex